Hola a todos, les quiero comentar de que me encuentro en las instalaciones de Reforcon porque en esta ocasión, por el mes de Santa Cruz y para toda Bolivia, está tirando la casa por la ventana con las nuevas promociones en perfiles C, así que los invitamos a que puedan ser parte de esta gran promoción y puedan seguir también las redes sociales donde van a poder enterarse de todas las novedades y todas las promociones que se van a estar lanzando hasta finales de año porque Reforcon siempre brindando la mejor calidad, el mejor servicio y por supuesto los mejores precios ¿Dónde? Instagram Reforcon Bolivia y en Facebook con Reforcon Bolivia también Pueden seguir también las redes sociales de TikTok porque en este mes se vienen los precios de locura solamente en Reforcon